Alguien de otro, ¿cómo se llama? La carta, ¿seguro? Si no te lanzas, si no te lo cose, escúchala, ¡me abra! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ojitos mentirosos! ¡Celamos ojitos mentirosos! ¡Escúchala! ¡Vamos! 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 ¡Aquí regalos! ¡Aquí enciendos! ¡Selvis de la vez! ¡Buenas noches! ¡Aquí regalos! ¡Aquí enciendos la fecha! ¡Ven! ¡Vas! ¡Vas! ¡Se llama la segura de la cámara! ¡Escúchala! ¡Váinala! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí regalos! ¡Buenas noches! ¡Dancing! ¡Bien! ¡Buenos días en los dos! ¡Buenos días en los dos! ¡Aquí no me lo han hecho en el mundo! ¡Buenos días en los dos! 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 ¡Maldito Lampicero! ¡Para mí un millón sumario! ¡Pues amando! ¡Sisterna 18! ¡Maldito Lampicero! ¡Para mí un millón sumario! ¡Maldito Lampicero! ¡Pues amando! ¡Maldito Lampicero! ¡Maldito Lampicero! ¡ мет people! ¡Maldito Lampicero! Regresados En la segunda de la gata Mira como dice Regresado 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 Para la que no te salí Oye precisamente para el igual Un saludo Para la que no te Elisal y falta Oye para el ciclo pobre Pobre otra vez Es un pulgo y un saludo El que ellas agarró Más enemigo por mí Más enemigo por mí Más enemigo por Cérez Un saludo Al Cebolla, un saludo El mío agarró Oye agradezco ¿Quién? Bueno amigos, queremos darles un saludo a Plano de Nueva Vista, un gran saludo para él, hoy queremos saludar a más de la buena música y saludar, que estamos hoy, buenos actores, iniciando los músicos hoy, en este gran programa, claro que sí, buenos actores, queremos saludar a más de la buena música, ¿sí, señor? ¡Gracias!